¡Suscríbete! 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 pero perfumado por las rosas del amor, como perlas de rocío, estas lágrimas del alma, relicario de mis penas te lo da mi corazón, que arrepican las campanas de la iglesia parroquiana, invitando a los fieles para adorar a Dios, el golemio soñador, aun canta en su ventana, mojando su precaria arrojosa de su amor, me retiro adelante porque ya despunta la alba, ni siquiera te levantas escuchando mi clamor, seguiré otro camino sollozante mi guitarra, compañera inseparable del bohemio trovador. MAMOI PIKOA GENTU PIRITA NEÑE JOAR MAMOI PIKOA GENTU PIRITA NEÑE NO SEÑE HA ganh Japo coika öperide PESARO UMAGUARES SE ANATER MEY TAKPU SE RESE REZARE PE P sûrRABRA GENTU PIRITA Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra es por ti jardín celestial donde una flor Nació para ser estrella a la vez de perfume y luz De luz virginal que vio tu niñez porque un amor Me hace soñar que alumbra esa flor y que eres tú Lo malo también divino es por ti mi paraguayita Que gente renal que enciendes en mi llamas de ilusión Pero no sé ilusión que con tu candor al arruño incita Y te hace reinar en el cielo azul de mi corazón Más pura y floral, más brillante vi, más angelical Me daño al sentir la tierna emoción de tu voz de miel De miel fue a ti que vio nuestra gran selva musical Te hizo nacer febril para ti mi cariño fiel Por eso eres tú mi estrella, mi flor y también mi abondra A saltiquilar tu alma sutil con trinos de amor De inocente amor que conmigo irá Cual mi propia sombra Porque hasta morir cantaré la luz de mi eterna flor De inocente amor que conmigo irá Electricidad hanuts Riego que aalnya fuerte當然 me deja bastante Ir a mi awi por el coluco fe Vi a ceamus hoôi de mama que entre de mar Hay mucho que hay pequeña en la 배 La queda del cuerpo y tal se lo llevé De aceite y la grisa bomba y mi amé Que hemos sido de baña de pura, que es de pura Que como hay no un día ayer o que no voy a estar Que algo y gote en la serena de A este cubano y dupe o bata A la gente ya de baña de pura 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 ¿Por qué te quiero tanto si apenas te conozco? ¿Por qué no corresponde mi perdida pasión? ¿Por qué la amargura me hiela el pensamiento? Y un negro sentimiento me oprime el corazón ¿Por qué un sol instante no puedo estar sin verte? ¿Por qué mi negra suerte se miena de pesar? ¿Por qué mujer sin alma me niega tus amores? Y aumenta mis dolores, eterno soy yo ¿Por qué tus labios rojos me niegan sus caricias? Y olvida sus promesas, eterno en adoración ¿Por qué en el poder de otro tú misma te entregaste? Y a mí me abandonaste, mujer sin corazón ¿Por qué si ya pasaron aquellos desfelices? Yo siempre continúo amándote mi bien Porque siempre recuerdo que ayer tú me querías Y amándome decías, tú solo eres mi hermana ¿Por qué yo en esta vida no encuentro más placeres? No tengo más esperanza, maldigo mi vivir Porque fueron veloces los días que me amabas Y yo te contemplaba mirándote dormir De todos mis pesares, de todas mis desdichas De todas mis angustias, tú sabes el porqué Y no me compadeces saber que me destrozaron Y te he hecho enamorado, te darás de creer Y te he hecho enamorado, te darás de creer Y te he hecho enamorado, te he hecho enamorado, te darás de creer Y te he hecho enamorado, te darás de creer Y te he hecho enamorado, te darás de creer Y te he hecho enamorado, te darás de creer No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay No va a cojín ese hirio blanco, la flor querida del Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!